Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, muy buenos días. Hoy conmemoramos el natalicio de un destacado liberal mexicano, Francisco Zarco, un ilustre periodista, escritor y político que fue testigo de la segunda gran transformación de la vida pública del país, la reforma. Fue un hombre comprometido con la democracia y la justicia social. Su nombre, plasmado en nuestro muro de honor de esta honorable Cámara de Diputados a mis espaldas, da cuenta de una historia y un legado digno de conmemorar. Nacido en mi tierra natal, Durango, el 4 de diciembre de 1829, la vida de Francisco Zarco transcurrió entre las convulsiones políticas del siglo XIX. Durante la guerra contra Estados Unidos en 1847, levantó las actas de la intervención norteamericana como parte del gobierno provisional. Una década después, en el marco del Congreso Constituyente de 1856, fue diputado por Durango y cronista oficial del órgano legislativo en el estado de Durango. Además de que se le encomendó la redacción del manifiesto preliminar de la Constitución de 1857. Sobresale también su participación en las editoriales del diario El Demócrata, donde expresó una firme oposición al gobierno de Santana, perdón, del gobierno de Mariano Arista, lo que le valió ser perseguido y encarcelado. Durante la dictadura de Antonio López de Santa Ana, Zarco fue el director del siglo XIX, en el que se vio orillado a publicar bajo un seudónimo debido a las limitaciones que tenía en ese momento la crítica política. No obstante, en dicho diario se publicó y respaldó el plan de Ayutla, por el que se llamaba a poner fin al gobierno de Santa Ana. Zarco defendió incansablemente la libertad de expresión y como periodista su ética y congruencia se resumían en la siguiente frase. No escribas como periodista lo que no puedas sostener como hombre. Para Zarco el periodismo no era un pasatiempo ni un medio de adquirir empleos, sino una verdadera profesión que se ejerce con conciencia. Qué importante recuperar el ejemplo de Zarco, particularmente en los tiempos que vivimos, los de la desinformación y los de la prensa conservadora al servicio de la oligarquía. Basta como ejemplo el señor X y su candidata presidencial, la señora X, atacan diariamente a la Cuarta Transformación porque anhelan el regreso al México de los contratos publicitarios, del chayote y del contubernio entre gobierno y medios de comunicación. Pero nunca, nunca van a regresar ni con todos sus voceros, campañas y guerra sucia. En México de la Cuarta Transformación es el de los grandes ideales, de los grandes ideales liberales como los que encarnó y encarna Francisco Zarco. Su legado sigue siendo relevante en la actualidad y su ejemplo inspira a los duranguenses y a todos los mexicanos que luchamos por un país mejor. Larga vida a su memoria y legado. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.